¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por sintonizarnos en el día de hoy con el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Les recomiendo este debate en radio porque este debate es de tres horas de pura candela, de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, en la RAI 100.1, en el FM también en 106.6, Sentimiento Estéreo, y en nuestra online en Rafa Gol en vivo, también en YouTube, Facebook Live, Rafa Gol en vivo, y para que nos sintonicen también en nuestra emisora online www.rafagol.com. Bueno, aquí estamos para hablar de fútbol porque el Nacional anoche cayó ante América cuatro goles por uno, eso fue Nacional. El equipo de Águilas Doradas le ganó al Chico de Visitante 1 por 0, y el Envigado hoy, por el Aguacero, no pudo jugar su partido, está 0-0, se va a jugar mañana a las 10 de la mañana, y el Independiente de Medellín mañana frente al Atlético Bucaramanga, Medellín-Bucaramanga mañana en horas de la noche. Así que, de estos temas vamos a estar hablando en esta noche acá, en el Súper Debate. Pero entre las personas que nos llamen hoy a nuestra línea celular, que deben de marcar ya, participar de los premios, marque ya 312-845-1954, y vamos a estar entregando balones de Nacional del Medellín para los hinchas rojos y verdes. También estaremos entregándolas a Súper Ancheta de las Caceritas, qué delicia, qué sabor, un sabor incomparable de las Caceritas. Y por supuesto estaremos entregando los cascos de Moto Pulsa, la moto preferida de los colombianos. La pregunta es facilísima para las personas que nos llamen esta noche a participar de los premios. Nombre dos jugadores que hayan actuado en Nacional y en el América, que hayan actuado en cualquiera de los dos equipos. Nómbrelos y está muy fácil con eso participar. Bueno, enseguida vamos a hablar del Atlético Nacional, vamos a hablar de Independiente de Medellín, cómo se pone la tabla, cómo Águilas en estos momentos se disparó, sigue primero, está comandando. Pero esto cambia constantemente, un equipo gana un partido y asciende varios puestos, un equipo pierde un juego y lo van bajando. Entonces de esto vamos a hablar en algunos momentos. Porque el Súper Debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la amabilidad, excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton para sus reuniones, eventos sociales, convenciones. El Dan Carton Medellín, cinco estrellas. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y con siervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero para esta temporada de amor y amistad. Usted puede revelar una billetera de hombre, de mujer. Tenemos correas, tenemos toda la industria del cuero. Siervo marroquinería, piezas de arte hechas en cuero para toda ocasión. Parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango. Reservas a este WhatsApp, escríbanos 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Bueno, y también quiero decirles que en Anochecer con Dios, esta semana, de lunes a viernes, tenemos Anochecer con Dios de nueve de la noche. Vamos a estar hablando sobre el ataque infernal que en estos momentos sufren todas las familias del mundo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás, el diablo. Pero no es con cachos y con cola y con el tenedor en el escudo de América, como muchos se les imaginan, ¿no? El diablo es una palabra griega que significa adversario, enemigo de Dios. Y vamos a estar hablando también sobre la profecía bíblica que dijo hace 2600 años que en los últimos días la ciencia iba a avanzar de una manera desbordante. Lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y tengo premios, ¿no? A ver, premios, gente que ha ganado premios, por favor muéstrenme a ver la imagen. Entonces, la gente que gana premios con el gran equipo deportivo, ya se ganó el casco de motopulsar, ahí queda registrado. Gente que gana balones de nacional, gente que gana balones del Medellín. A ver. Nada y más, tenía una cantidad de fotos de las caceritas la gente. Bueno, el otro domingo les voy a mostrar, porque tengo cantidad de fotos de ganadores el próximo domingo. Sigan ustedes llamando y participando. Ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Ya está ahora. Vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre enfrente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz. Para decirle cuántos pares son tres moscas. Y bueno, don Luciano, buenas noches. A el nacional, ¿qué le pasó? Le dio la pálida noche. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Una derrota avergonzante. Pero tampoco, pues ya, no hay nada en nacional. Cierren el chuzo que no hay nada. Una derrota avergonzante goleada en un partido. En un partido. Claro que esta derrota tiene que dejar conclusiones especialmente para el señor técnico del cuadro verde. Ese es el primero que tiene que sacar conclusiones. Pero no, no hay nada en toda parte. No hay nada. Nacional no es nada. Pues ahí todavía no van eliminados del campeonato. Derrota que tiene que mirarse hacia la final que empieza a jugar el miércoles en la Copa Colombia con Águilas. Porque ya esos partidos son finales. Para mí los partidos clasificatorios hacia la final son finales. No hay vuelta de hoja. El partido del 4-1 ayer sí tiene vuelta de hoja. Porque si no lo recuerdan los señores de la América, ellos no están en la Copa Colombia por culpa de Nacional. O sea que ese partido no tenía vuelta de hoja y se lo ganó Nacional. Una derrota de vergüenza ayer. Una derrota de vergüenza ayer con un técnico que ayer demostró que le falta todavía mucho para sentarse en el banco de Atlético Nacional. El señor Amaral le falta mucho. Está escuchando demasiado radio. Está escuchando a un montón de periodísticas que se las dan de técnicos de fútbol. Ni son técnicos, ni son periodistas, ni son nada. Ayer salió eliminando un volante de marca que exigía el partido. Nacional ha jugado todo el año con dos hombres en mitad del campo con criterio de marca. En toda su historia ha jugado con dos hombres con criterio de marca. Llámese Sebastián Gómez, llámese Palacio, llámese Pedro Sarmiento, llámese Pelufo, llámese Santín, llámese como se llame. Pero ayer, es que de Osa tiene que marcar, de Osa tiene que marcar, de cuando acá, de cuando acá. El consejo que le doy a esta hora Amaral es que no escuche radio, sobre todo Radio Paisa. ¿Amaral y Erricitas? Sí, Erricitas, todo lo quiere resolver sonriendo. No escuche Radio Paisa, no la emisora que llama Radio Paisa. Mejor dicho, no escuche Radio de Antioquia, que lo confunden, porque ni siquiera ellos saben lo que dicen. Ni siquiera ellos saben lo que dicen. Ay, no, hay que jugar con un volante, que yo no sé qué, que la agrupe. Carretas, carretas. Él ayer sacrificó miserablemente a Robert Mejía y fue a enfrentar a la América, que ya es el campeón. Ya en el Perú dicen que es el nuevo campeón del fútbol colombiano, el cuadro América de Cali. Y bueno, todavía faltan dos mesesitos para que sea campeón del fútbol colombiano y le vuelva a meter cuatro al Atlético Nacional. Entonces, hay que empezar. Ahí todos quieren hablar, cuando yo estoy hablando, ahí todos quieren hablar. Los satélites quieren girar en torno al sol y quitar el brillo al sol. Los satélites, ay, no, qué miedo. Ya empezaron los Contreras a murmurar por allá, los Contreras. Nacional tiene que empezar primero a tomar esta derrota como un punto de partida para el partido del miércoles, que no te da vuelta de hoja, porque te saca de una competencia. El próximo partido te saca de una competencia. Si vas a salir parándole bolas a quienes no son periodistas ni son técnicos, diciéndote que pongas solamente a un volante de marca, porque Nacional en su historial no juega con volantes de marca. El paladar, el cómo es que dicen estos caballeros, el ADN. El único ADN nuestro es levantar copas. Qué hartas tenemos y queremos y necesitamos más. Pero como está planteando los técnicos el señor Amaral, nos vamos a demorar ratico para levantar nuevas copas. Bueno, yo le dije el jueves. Nacional debe jugar con doble 5 frente a América. Debe tomar precauciones porque estaba visitando. Y sí, era Robert Mejía haciéndose entrar con el ingeniero Duque. Lo dejaron a ese pobre muchacho marcando todo un pueblo. Señor Gustavo Osorio, buenas noches. ¿Ese marcador de 4-1 es un marcador justo o es un marcador largo? No, pues el marcador está ahí, 4-1. No, pero... 4-1. No, y aquí justificando. No, hombre, diga que, hermano, en el segundo gol de la América hubo 38 toques, hermano. Eso es inaudito para un equipo como Nacional que lo pasen de esa forma. Entonces, ¿qué me va a decir a esta hora? No, que es que Lucas González estaba celebrando. Y entonces, ¿qué querías? Que Lucas González pusiera cara de teléfono ocupado o que pusiera cara de funeral. Lo que vos digas. No tenía derecho a celebrar, hermano, un 4-1. No se da a toda hora. Entonces, entonces, no, no, no. Sé claro en las cosas, hombre. Mira, mira. Lo que vos digas, sé claro vos que sos tan claro. Sé claro vos que sos tan claro. Tienes que partir por decir que a Nacional lo pasaron por encima. Que la defensa no funcionó. Que la defensa no, echándole la culpa a esta hora a Maralque porque no puse un volante más. Un volante más o un volante menos. Mira, ¿qué hizo John Duque? ¿Qué hizo De Osa? ¿Qué hizo el señor Neider Moreno? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pavón? Que es la gran figura. ¿Qué hizo en el partido? Contame a ver. Contame a ver. Sí, fue que yo vi otro partido. Porque el que más hizo fue ese peladito Oscar Perea. Yo es que me voy a ocupar de vos a contarte nada. Exigile a tu Beckenbauer. Exigile a tu Beckenbauer. 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 Beckenbauer Zapata. No, no, no. Jugadorcito más. Beckenbauer. No, es que hermano, uno mata a los jugadores cuando les pone esos remoquetes. Un remoquete de eso hay que ponerse a los jugadores extragalácticos. Sí, ajá. Beckenbauer Zapata. No, no, no. Ve, Román. El yaqui. Román, Román. Román, un jugador de experiencia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo lesionaron muy temprano. Ah. Usted dio cuenta que lo lesionaron. Sí, lo lesionaron. Lo sacaron del partido. Pero ¿qué hizo antes de que lo lesionaran? Angulo, jugador también de experiencia. Entonces, a esta hora echándole la culpa que porque no pusieron un volante más de contención. No. En esa, con esa nómina fue a Barranquilla y por momentos fue más que Junior. Con él, con los mismos dos. Un volante, pivote y otro de apoyo. Pivote y apoyo. Porque si yo, si yo tengo la pelota, si yo tengo la pelota. Si sabes que es lo que estás diciendo. Si yo tengo la pelota, no necesito tener gas. Si yo, sí, porque yo sé de fútbol, papito. Sí, sabes mucho de fútbol. Es que vos no me entendés a mí porque yo sé de fútbol. Sabes mucho de fútbol. Es que sé de problemas. Como vos no sabes de fútbol, no me entendés. Sabes mucho de fútbol. Pero el hincha, el hincha que sí sabe de fútbol, me va a entender el hincha. Porque aquí los hinchas, los hinchas paisas, los hinchas paisas saben mucho de fútbol. Son los que más saben en el país. Sí, saben mucho. Eso me van a entender. Sobre todo por hoy todos saben mucho de fútbol. Entonces, si yo, si yo tengo el pivote que me recupera la pelota y el volante de apoyo me inicia el juego. Puedo, oiga, puedo, puedo, puedo reírme la vida en campo contrario. En campo contrario, que eso es lo que hace Lucas. Lo dijo tita todas las semanas. Lucas González se posiciona en campo contrario. Palabras de Ricardo. Casi todo el partido. Gerardo, no te mueras nunca para que este tipo pueda ver. Casi todo el partido se posiciona en campo contrario el señor Lucas González. Y da ventajas porque los volantes, los volantes que contienen, los pone muy arriba el señor Lucas González. Y eso no lo supo aprovechar Nacional porque lee muy mal el partido Amaral. Eso sí lo debieras de decir. Que lee muy mal los partidos en vez de echarle la culpa a un pobre tipo que porque no pone un volante de contención más. No, del fútbol de hoy no hay necesidad de eso. En el fútbol de hoy hay más ataques. En el fútbol de hoy hay que poner más jugadores de ataque para tener más la pelota. Eso lo hacía Osorio, eso lo hacía Osorio, hermano. Eso está inventado hace rato. Eso está inventado. Lucas González no ha inventado nada. Pero ayer pasó por encima Nacional. Así es sencillo. 38 toques hubo. Toda la carta que te ha de rica. Oiga, 38 toques hubo en el segundo gol de América. Pa, 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 tic, tac. Toda la carta que te ha de rica. Y la autocrítica es decir que porque no puso un volante. A ver, saluda en la mesa de la polémica. ¡Que se vive! ¡Repítelo! Saluda en la mesa de la polémica. Porque eso es ampliado en este programa. Ya no sale suficiente, hombre. Le damos la palabra a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Todo lo que dice el títico, lo repite el títico. Técnica y táctica. ¿Qué le pasó a Nacional? Hola, don Robagol, compañeros televidentes. Es un placer saludarlo. Bueno, primero que todo, un abrazo de solidaridad para el fútbol colombiano, para la de mayor, para la gente de Tigres. Anoche hubiera asesinado a su presidente Edgar Paez, que entre otras cosas hay una investigación bien profunda que en este momento está haciendo la policía en Bogotá. A ver qué pasó. Hay varias situaciones que derivaron ese asesinato. Un hombre que fue integrante, entre otras cosas, del extinto DAS y del CTI. Bueno, y minuto de silencio entre estos partidos en esta fecha, en la próxima, por parte de la de mayor, una solidaridad de que los jugadores, antes de empezar un partido, se abracen para mostrar la unidad de nuestro fútbol colombiano. Bueno, de Nacional, por supuesto que el técnico tiene que ver en muchas situaciones del debacle del Nacional frente a la América. De una América, entre otras cosas, potente, muy fuerte ofensivamente, uno de los equipos más poderosos hoy por hoy en Colombia en cuanto a la delantera, 67 goles en el año, etcétera, etcétera. Y muy bien dirigido por Lucas. Quienes no creen en Lucas, yo particularmente siempre lo he defendido y creo que es un tipo adelantado en la dirección técnica de nuestro país. Pero mire, Nacional, el tema angulo, lateral izquierdo y de Aguirre. Como decía nuestro compañero Jorge Enrique Vanegas en la transmisión, es sinónimo de agujero entre los dos, porque el técnico en ningún momento cambió, mandó a Aguirre para la derecha y a Zapata para la izquierda. Muchas veces Zapata ha jugado como defensa central izquierda. Y ayer, viendo ese debacle, no los cambia el técnico, se durmió. No necesariamente había que colocar otro doble cinco, sino que preocuparse porque los punteros y jugadores que estaban abiertos por derecha, Neider, Moreno y por izquierda, Perea, debían de hacer el 4-4 cuando América atacaba y no dejaron solito al pobre John Duque, al ingeniero, para reventarse físicamente él contra el mundo entero. No, no, no. Un desastre colectivo, defensivo del Atlético Nacional por la falta de solidaridad de Moreno y de Perea. Ahora, ofensivamente, ¿quién manejó la pelota? ¿Quién manejó en los tiempos en Nacional? Ni Pavón pudo con esa situación de la armazón ofensiva en Atlético Nacional. Por ningún lado le salieron las cosas del contorno, pero quiero felicitar, porque como este es un programa a nivel nacional, felicitaciones a la gente de la América que tiene un buen equipo. Ya es campeón. Bueno. Esto no es como comienzan, sino como termina y todavía falta mucha tela. Se acabó el campeonato ya. Señor Juan Diego Arroyave. Repítelo. Don Juan Diego, buenas noches. Bienvenido. Y cuéntenos, a ver, ¿qué fue lo que pasó con Atlético Nacional, los 4-1? ¿Dónde estuvo la falla de Nacional anoche? Buenas noches, Rafael. Un saludo para usted, para todos los televidentes. El saludo especial. Bueno, que Nacional jugó mal, que el técnico planificó el partido como no era lo concerniente, que si hubiera ganado se hubiera jugado un volante de marca, que si los jugadores hubieran estado en otro mejor nivel, que si la propuesta hubiese sido mejor. Sí, eso puede ser verdad y es cierto. Eso pasó en ese partido. Que América sobrepasó a Nacional, es verdad. Él ganó, ganó y ampliamente. Pero si uno revisa, revisamos el tema de posiciones y donde está Nacional, se está armando una catástrofe cuando todavía el equipo no está eliminado, el equipo todavía permanece en puestos de privilegio. Y es el tiempo de recomponer, es el llamado para el técnico Amaral, el tiempo para recomponer ante estas situaciones. Sí, con los grandes no se están consiguiendo resultados, pero con los chicos sí se golea. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a organizar este tema? Porque una actuación como la de ayer deja para pensar muchas cosas. Él propone, sí, la idea inicial era muy buena, de jugar con tres volantes en primera línea. Es que eran tres. Neider Moreno, Deosa y Duque. Sí, efectivamente, por ahí la funcionalidad. Pero si los jugadores que son de corte ofensivo, como el caso de Moreno y Deosa, no regresan a construir la figura del 4-3, es muy difícil. Por eso el chaparrón que le tocó soportar a Duque. O sea que son movimientos y situaciones que se presentaron en el juego donde, para no citarlas todas, errores tanto individuales como colectivos se cometió Nacional. Y por eso el partido de ayer. América celebró, sí. Es que ganarle a Nacional no es cualquier cosa. Y para los de la América, que hacía rato no le metían cuatro goles a Nacional, desde el 2004 tengo entendido, entonces era una hazaña. Claro, celebraron a rabiar, suidosamente, estadio totalmente abarrotado. Claro, la hinchada de la América celebró porque le ganaron a un grande, como es Atlético Nacional. Esperemos que pasen adelante. El llamado, repito, es para que el técnico Maral revise el funcionamiento colectivo del equipo y el funcionamiento individual. Porque ayer sí que hubo errores crasos en jugadores que pocas veces se equivocan, don Rafa Gólez. Bueno, le damos la palabra a don Elkin Lavó. Este técnico, ¿es risitas o esto es ferina? Pues hombre, don Rafa Gólez. Defíname a ver qué pasa con ese técnico, señor Lavó. Saludo cordial para usted, compañeros internautas, televidentes, abrazo, rompecostillas. Independiente que sea risas o no, me parece que es un técnico que está muy conformista y ya hasta en las ruedas de prensa se enoja con el periodista. Por ahí vi la rueda de prensa que se enojó hasta con un periodista de Cali por la pregunta que le hizo. Pero eso es lo de menos. Lo que uno debe advertir es que falta sentido común en el técnico. Si hay un jugador de primera línea que ha venido marcando diferencia como Robert Mejía, don Gustavo habló que hubo 38 toques antes de un gol. Le aseguro que con Mejía en esa primera línea volantes se corta el ataque del equipo América de Cali. Y hablo de sentido común porque es el volante de primera línea que mejor viene actuando en el fútbol colombiano. O es que el señor Amaral no sabe que Nacional América es uno de los clásicos. Para mí es el clásico del fútbol colombiano y no lo asumió así. Y yo sí estoy de acuerdo con los dos volantes de primera línea porque es que hay partidos de partidos y la fortaleza de América de Cali es la parte ofensiva. Entonces había que poner más aduana en ese medio campo de Atlético Nacional. Pero mire, yo le digo una cosa. Es cierto, Nacional va a clasificar a los ocho de Colombia porque es que hay una serie de equipos pequeños, ya que usted habló de Tosferina, que Nacional no ha tenido inconvenientes para ganarles y golearlos. Pero resulta que con esos puntos se va a acceder a los ocho de Colombia. Pero de una vez, señor técnico, quítese la venda, hermano, mire lo que es Atlético Nacional. Ha perdido ante los tres tradicionales rivales que ha tenido el verdolaga en el fútbol colombiano. Medellín, Millonarios y América de Cali. Y seguramente con esos equipos y otros más de los grandes va a enfrentar la final del fútbol colombiano. Y no ha podido, por ser un técnico miedoso. Y lo digo abiertamente. Desde el 87, que empezó la época de los puros criollos en Atlético Nacional, el 89, la primera Copa Libertadores, es la peor junta directiva que he visto en el equipo verdolaga. Mire lo que hizo Edwin Cardona. Y pensar que Cardona, vea, se les ofreció. Se les ofreció. Me dijeron que bajó demasiado el sueldo para llegar a Atlético Nacional. En América le dan la bienvenida. Le falta a Cardona porque me parece que le falta todavía futbolísticamente, pero ayer entró Marco Gol y traen a Cantera para ser suplente. La peor junta directiva de Atlético Nacional desde el 87 la tiene actualmente. Y eso se está reflejando en la cancha cuando enfrenta a los grandes del fútbol colombiano. Bueno, pero escuchemos a ver qué fue lo que dijo al final del partido el técnico Ricitas. Que le dice Luciano Ricitas. Otros le dicen Toferina porque no le da sino a los chicorios. A ver, ¿qué dice el técnico Amaral de la derrota 4 por 1 anoche en el Pascual Garrado de Cali? Piensa que pudo hacer un poco más por el marcador teniendo en cuenta la posesión del balón que por momentos largos se perdió, lo del primer tiempo, y después cómo encontró revulsivos, especialmente cuando llega esa pena máxima. Gracias. Sí, buenas noches. Sí, es verdad. Tuvimos una primera parte muy mala. Muy mala. A pesar de alguna oportunidad de gol que tivemos y no fuimos capaces de concretizarla, el curioso de todo esto es que, uno hablando un poco de los datos, nosotros tuvimos 17 finalizaciones, el América 13. y cada uno de los equipos finalizaron en la portería seis veces. Ellos marcaron cuatro goles, nosotros marcamos uno. Eso son los datos. Pero no creo que sea el tema de la posición que sea un factor decisivo. Es un factor importante, pero no decisivo. Las oportunidades estuvieron ahí, no las aprovechamos. El contrario, fue mejor que nosotros, sobre todo en la primera mitad. Perdimos todos los duelos. Duelos individuales, nos perdimos, llegábamos tarde, fue una noche malísima. La última vez que estuvemos acá, conseguimos ganar 3-1. Hicimos un partidazo, podríamos incluso ter ganado de más. No fue posible. Y hoy fue... El contrario fue extremadamente superior a nosotros. Y hay que felicitarles por eso. Nosotros seguimos nuestro camino. Seguimos nuestro camino. El miércoles ya tenemos un otro partido. Y recuperar a los jugadores de esta derrota, que es dolorosa, muy dolorosa para todos. Pero tenemos que recuperarnos. Recuperarnos y el miércoles volver a ganar, seguramente. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol! Bueno, ahí estaba el técnico William Amaral, el popularicista señor González. ¿Qué opina de ese concepto del partido? Dijo lo que tenía que decir. Al menos dice que reconoce que hubo mal, ¿no? Dijo lo que tenía que decir. Y yo creo que en el primer tiempo, fue mejor el primer tiempo que el segundo para Nacional. ¿Tuvo cuatro opciones de gol? Porque en los primeros diez... Nacional tuvo en ese partido diez minutos brillantes que la justicia no se le brindó. Tres opciones claritas, claritas de gol en los diez minutos. Y fue en los diez minutos del segundo tiempo, cuando hizo el descuento. Pero Amaral no dijo nada distinto a lo que pasó. Nada distinto a lo que pasó. Y ojalá eso que haya dicho, que el miércoles tiene que ir a ganar, pues ojalá lo tenga bien presente. Porque el partido del miércoles con Águilas es el abrebocas para una eliminada o para continuar en una competencia. Oiga, otro cantinflas. Mire, mire como comienza diciendo que Nacional tuvo más llegadas que la América, pero después dice que derrota dolorosa y no sé qué, hermanito. Ese resultado es saca técnicos. Saca técnicos, lo digo yo. Bueno, ha dicho... Ha dicho muchas realidades a lo último. Muy consciente el hombre, ¿no? Pero ojo que en los resultados de los últimos ocho partidos, cuatro lleva perdido Nacional. De los últimos ocho, cuatro. Ojo, si le comienzan a acabar los ahorros que tenía en Buenos, porque está en los primeros cuatro lugares Atlético Nacional, que no comienza a perder los ahorros. Me parece que ha tenido el técnico por fin algo como coherente en el tema de aceptar la derrota y el mal juego del equipo. Porque en partidos anteriores hemos escuchado jugamos un partidazo cuando se ha perdido un compromiso. Qué jugadores en un excelente nivel y unas incoherencias totalmente con la realidad del juego. Ayer y en lo que acaba de decir el técnico me parece que ha estado muy acorde y esperemos que aplique los revulsivos que necesita para que enderezca el camino y siga el equipo de sus puestos de primeros. Pues yo diría que esa respuesta esta que acabamos de ver y escuchar hubo coherencia en cierta parte, porque después yo me vi toda la rueda de prensa, yo me vi toda la rueda de prensa, hubo incoherencias. Y mire, es una forma indirecta en el subconsciente de justificar muchas cosas. Él habló que se jugó mal, pero tan curioso. Luciano dice que tiene razón el señor Amaral, pero Amaral dice que se jugó mal el primer tiempo y Luciano dice que se jugó mejor el primer tiempo. Y dice que está muy... Entonces no está tan coherente para usted Amaral, que acaba de decir que lo vio bien en cuanto a su explicación y él acaba de decir que jugó mal el primer tiempo. Estoy de acuerdo con Amaral, jugó mal el primer tiempo. Pero yo le digo una cosa técnico, es justificar y entrar en el subconsciente del hincha diciendo no, pero el partido antiamérica, el anterior por Copa Colombia, vea que ganamos. Y miren que viene otro reto por Copa Colombia el próximo miércoles. No es mentiras, pero señor Amaral, se está enfrentando el clásico del fútbol colombiano. Aquí hubo coherencia, pero después de otras preguntas y respuestas, para nada. Siguió justificando la actualidad de Nacional. Ahora, que Nacional se vaya a dejar sacar de los ocho, que es lo que quieren muchos aquí en esta mesa. Pues hombre, si Nacional lo sacan de los ocho, cierren el chuzo. Vuelvan un inquilinato al Atlético Nacional. Váyanse todos, váyanse todos, porque es que acaban de insinuar que es que... Con 26 puntos. Che la coba los ahorros. ¿Qué lo van a sacar de los ocho ya? Con 26 no los ocho. Si Nacional sale de los ocho con ese puntaje, ¿qué tiene? Que todos se vayan de la institución, todos. Bueno. Desde la junta directiva hasta el portero de la sede de Atlético Nacional. Bueno, señor González, el caso es que el primer tiempo, Nacional, para mí, jugó bien. Pudo haber ganado el partido. Claro que jugó bien. Pudo haber ganado el primer tiempo Nacional 4-2. Tengo tan bien que perdió 4-1. Pero tuvo cuatro opciones de gol, pero nadie habla de eso, ¿no? No, es que no hablan de eso. Hizo cuatro opciones de gol. Ellos no vieron eso. El primer tiempo debe haber terminado. Nacional 4-2, América 2. Así de sencillo. No, yo tengo que tomar mucho tiempo. Pero bueno, pues... Pero los dos... Pero los dos... Muy sencillo, quieren acomodar las cosas, entonces vamos al resultado moral. Al resultado moral. Entonces Nacional debió haber ganado como 6-4. Entonces, listo, resultado moral, 6-4. Por eso, el técnico Ricitas lo que tenía que hacer es, hombre, trabaja el equipo en definición. Porque si hacen los goles porque los tuvieron ahí, pues no hubiera pasado esta vergüenza. Ahora, en el fútbol... No buscan resultado moral, ustedes verán si lo buscan. En el fútbol, el que no hace los goles, los ve a hacer. Y como lo hizo los cuatro el primero... Eso es ley del fútbol. ...vió los cuatro que le marcaron. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Eso es ley del fútbol, Rafa Gol. Rafa Gol y el gran equipo Están siempre en la jugada Estás viendo el Superdebate Estás viendo el Superdebate Proseguimos en el Superdebate de los temas polémicos del día. Nacional cayó frente a América la noche anterior 4-1. Ya escuchamos el técnico, hemos debatido, ahora saquemos las conclusiones. Señor González. Vergonzosa derrota, pero ni el América es campeón ni Nacional está eliminado. Fue un partido más en la historia de esta confrontación. Oiga, qué autocrítica, que no se perdió nada porque todavía no estamos en la parte final. No, un resultado de esos hermanos duele y contra cualquier rival. Y más contra el América, hermano. No, es que decirle la verdad al hincha, hombre. Decirle la verdad al hincha, no le mintas al hincha, hombre. El hincha está esperando el hincha está esperando que su representante le diga algo le diga algo que es una reflexión, una autocrítica, hermano, para mejorar. Pero el representante chupado aquí diciendo que todo está bien, hermano. Yo no represento a nadie porque yo no defiendo a los hinchas. Me dice a los hinchas que tranquilos, que no ha pasado nada, que porque esto es un partido más de campeonato, que la final viene el miércoles. No, no, fíjate, hombre. No, no, no. Definitivamente... Yo no represento a nadie porque yo no soy engrasado por nacional como hay otros que reciben engrasas de sus equipos y se autodenomina representante. ¿Usted es genéticamente verde? Yo me represento a mí mismo. Yo no represento a nadie. Yo me represento a mí mismo. Genéticamente verde y represento a todos los verdes. Claro, y como soy genéticamente verde no admito que me sobornen ninguna junta directiva. Representa a todos los verdes. Dale, cirujano. Bueno, el técnico Amaral que recapacite, que reflexione a tiempo, ¿no? Ese es simplemente... Porque él es el comandante mayor que define alineaciones, trabajos, tácticas, contratácticas. Hombre, a tiempo puede reflexionar. Estos son partidos que con ese marcador pues enseñan a que hay que tomar correctivos necesarios. Sobre todo que hay situaciones que no pueden pasar y máximo y si Nacional aspira a estar protagonizando la final del torneo colombiano. Pues hombre, no hay dignidad en este Atlético Nacional y lo digo abiertamente porque es que yo sigo insistiendo. Para el hincha también cuenta además de un título ganarle a sus tradicionales rivales y Nacional pudo en la primera instancia ante América por Copa Colombia que no pudo en el torneo colombiano. Eso hace que estos jugadores y ese cuerpo técnico sean indignos. Pero hay muchas personas que diciendo que es que Amaral escucha a los periodistas entonces pierde los partidos. Eso es como cuando uno le es infiel a la señora y vende el sofá. Bueno, señor, ahí teníamos las conclusiones. ¿Qué puedo hacer yo pobre mortal para refutarte a ti? ¿Qué puedo hacer yo un pobre y simple mortal para refutarte a ti? Si tú lo dices. Un pobre negrito de embón. Negrito de embón. Ni hueteado, lleno de niguas y de piojos para enfrentarme a semejante catedral. ¿No? Mejor dicho, ve. Bueno, mejor que... No es para usted que usted duerme en una maca. Usted no duerme en sofá. Usted duerme en una maca. No era para usted. Usted duerme en una maca. A ver, tenemos dos preguntas. A ver, los personajes preguntan, la mesa responde. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, amigos de Rafa Gol. ¿Qué jugadores recuerdan rolos que hayan triunfado nacional en el mes? Y Dios los bendiga. Rafa Gol. Rafa Gol. Rafa Gol. Yo me acuerdo de Omar Franco, un portero que nos tapó por allá en el título del 91. Decía jocosamente Bolillo Gómez, el único equipo que es campeón sin tener arquero. Un paquetón guaya que teníamos de portero. Recuerdo a Víctor Cañón, otro portero que estuvo por aquí. A Renando Piñeros, poeta de los tiros libres. No fallaba nunca y hasta ahí. Al doleador Ramírez. Es Bogotá. Es Amario, es Amario. Ah, es Amario. Ah, bueno, jugó en Nacional y Santa Fe, sí. Sí, no, Omar Franco es el más recordado y Hernando Piñero estamos de acuerdo, sí, de los más recordados de los dos equipos. Recordamos mucho a Héctor Javier Céspedes y también a Omar Franco. Yo me acuerdo de Omar Franco, claro, quedó campeón con Atlético Nacional, algún mérito pudo y tuvo con el equipo verdolaga. John Mario Ramírez, recuerdo que también jugó en Independiente Medellín y me parece que lo hizo bien. No, se me quedaba Daniel Torres. Pero Bogotanos, Bogotanos como tal, Daniel Torres en Independiente Medellín que quedó campeón con el rojo en Nacional, no le fue bien y dice él que es una asignatura que quiso cumplir y no pudo. Y me mira... Pero Bogotanos, Bogotanos como tal en Nacional y Medellín, pocos. Y me mira, y me mira, veloza raro, hombre, ¿de dónde queda Cáquesa? Con Dinamata. Ah, porque me miró como si fuera, como si yo me hubiera equivocado y el hombre Daniel Torres de Cáquesa, Cundinamarca, vecino ahí. Están hablando Bogotanos. No, él habló de Rolos, que los Rolos son Bogotanos. Este Pimentel, oiga, Pimentel, el habló de Rolos. Pimentel en el Medellín, ¿de Rolos? Le fue bien. Sí, le fue bien, le fue bien. Y creo que Robayo fue un justo ese. Robayo fue juvenil en Nacional. Hizo preso informativo en Nacional, pero no pasó nada y la pregunta es quiénes han triunfado, muy pocos. No, y quiénes han pasado. Gracias, Macalister. Aquí tenés un admirador tuyo de tu fútbol. Macalister. Con 40 mil años le da clase a los pibecitos de cuatro años. Oiga, les mando saludos. Que nos ve y nos escucha desde la capital de la República. Excelente ser humano y gran futbolista. Es cierto. Y va a ser un técnico impresionante ese mando. Sí, es muy bien. Más que Lucas, que el futuro de Macalister firma está en el fútbol como técnico. Es un jugador en santo modo. Tiene mucha fuerza. para estar jugando. Bueno, me queda una pregunta. Una, ¿cierto? Bueno, correcto. A ver, buenas noches, ¿quién habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, un abrazo cordial, amigos del Superdebate que se transmite a través de Teleantioquia y a través de Todelar. Soy Jorge Restrepo Salazar, control máster del Superdebate y las transmisiones deportivas. Mi pregunta para el gran equipo, ¿cuál ha sido el mejor atlético nacional en la historia, don Walter Pino? Bueno, hola, soy Walter Pino y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor deportivo independiente de Medellín en la historia? A propósito, yo soy el que les hago, mire la hora que es, ¿qué? Rafa, Rafa, el mejor atlético nacional en la historia, el de 1971. Navarro, Cálix, Moncada, Campas, Ortiz, en la media, Abelitito, se va a hablar el balón, la chancha Fernández, Gustavo Santa, Gabier Tamayo, Leonidas Hurtado y, ojo, no quedó campeón, no quedó campeón ese equipazo. Bueno, usted, Gustavo. El mejor Medellín, hay muchos, pero puede ser el del 55 en el primer título cuando estaba Caimán Sánchez, Retamoso, también estaba nada menos que el Charro Moreno. El Manco Gutiérrez, yo te ayudo, el Manco Gutiérrez, Orlando Larraz, Hugo Contreras, yo te ayudo, yo te ayudo, porque vos en historia de fútbol, eso no te interesa la historia del balón. Bueno, Jorginho, el mejor, el mejor nacional, sí, estamos de acuerdo, 1971, y el mejor Medellín, el actual, es un equipazo. El actual, el actual, el actual no ha ganado, me acabo de escuchar unas palabras de Lucía, nombre, las estoy recordando ahora. Mire, el mejor nacional, hablo de lo que yo he visto, el de 1991, el campeón del fútbol colombiano, es más, me parece que en nómina hay muchas cosas, muy superior al del 89, que generó la mayor historia, porque fue la primera Libertadores, y de Independiente Medellín, yo me quedo con el equipo del 2003, de lo que yo he visto, el que quedó, tercero de la Copa Libertadores de América, y también un punto, para el equipo del Chiqui, de 1993, de lo que yo he visto. Rafa Gol, claro que se van a enojar, para mí el mejor Medellín, fue el de 1966, Don Francisco, Pancho Ormazábal en el comando, Ramón García, Pacho García, Fito Ávila, Marcelo Juárez, Canocho Echeverry, Orestes Corbata, Mario Agudelo, John Caramillo, Chichi Molina, Cucaceros, y Uriel Cadavid, si me dejan por eso, algo del Medellín. Uriel Cadavid, dijo que ese era para él, él estuvo en la Tribuna Roja, el día viernes, y él dijo que el mejor Medellín, para él, mientras él estuvo jugando, fue el de 1966, y el señor González, que no tiene autocrítica para el Nacional, bienvenido a Casarroja, Caimán Sánchez, Lauro Soria, Pacheco, Calonga, Restamoso, Larraz, Charlo Moreno, Seguini Arango, y de la Tura. Google como es de buen hombre, Google como es de buen hombre. Déjame hablar a Juan Diego Arroyave, a ver, cuál es la opinión de Juan Diego. Y eso que no mencioné, el DIN 61, que es una fábula, que tampoco fue campeón, DIN 61. Bienvenido a Casarroja, no alcanzamos a ver el Nacional de 71, pero un Nacional que a mí me encantó mucho, igual del 83, que dirigía Luis Cubilla, que era un equipo muy bien armado, jugaba muy bien, el del 83. Y el Medellín, si me quedo con el que dirigió el Chiqui García, ese que quedó campeón 15 minutos, me parece que era muy buen equipo, porque tenía en esa época. Oiga, yo no entiendo, aquí algunos hablan que lo importante en el fútbol es ganar, y don Luciano está dando nóminas de Nacional y Medellín, que no ganaron. Estamos locos, Lucas. Sí, seguramente. Bueno, a mí del Medellín, me gustó el de Víctor Luna. 2002. 2003. Y que fue tercero de la Copa Libertadores de América. Y de Nacional, que me tocó narrar, la final de la Copa Libertadores 89, me parece que ese es el mejor Nacional que yo he visto. Aunque no narré, no me tocó transmitir el equipo del 71, ese que dijo Luciano, donde estaba Navarro. Esa era una fauna. Pero yo oía las transmisiones y eso lo hacía hasta el mes. La confradía del toque. Tremendo, tremendo. Bueno, la pausa y ya regresamos con ustedes. Cuando tenga tiempo le cuento por qué no fue campeón. Bueno, ok. Estás viendo el Súper Debate. Estás viendo el Súper Debate. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. En las caseritas los invito a degustar el pastel de guayaba. Hojaldrado de Arequipe. Hojaldrado de guayaba. Pastel hojaldrado de Arequipe. Para llevar a toda ocasión en el colegio, en la lonchera, para todo momento el pastel hojaldrado de las caseritas. Una tradición familiar hecha sabor. 30 años creando la magia de un sabor incomparable. Endulza tu vida con los deliciosos productos tradicionales que tenemos para ti. Tortas, galletas, hojaldres, es nazi, mucho más. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías, o en nuestros puntos de venta en Sabaneta, en Envigado, y en el sector del Aguacatala. Las caseritas, un sabor incomparable. Bueno, seguimos. En el superdebate. Medellín jugó, Nacional jugó ayer, pero Medellín jugó antier, el día viernes. También en Cali, estuvo enfrentando al Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca, marcador Medellín 2, Deportivo Cali 2, y mañana Medellín tiene que recibir al Bucaramanga aquí en el Atanasio Girardot. ¿Qué tiene que decir sobre ese empate, señor Osorio? Sí, primero, Rafa, aclarar que el partido del viernes fue de la fecha 13. La fecha 14, Medellín no la ha jugado, la juega mañana, frente a Atlético Bucaramanga a las 8 y 35 de la noche, otro horario que tampoco le sirve a muchos hinchas, porque hay que madrugar el día martes a trabajar, a laborar. Entonces, por eso, si fuera domingo, o sí, domingo y al otro día festivo, pues vaya y venga, póngalo a las 9 de la noche, pero acá no sé por qué, y dos partidos seguidos lunes para Independiente Medellín, algo muy raro, porque el partido pasado fue por un concierto en el Atanasio, de Romeo Santos, pero yo no sé si este fin de semana hubo concierto en el Atanasio Girardot, no sé. Bueno, de todas maneras, Medellín... Los descamisados del Vallenato, este de una noche. Sí, oiga, de todas maneras, Medellín empató el partido frente al Deportivo Cali, yo decía, Medellín debe ir a ganar este partido, y si empata, hay que analizar cómo empató, y Medellín salvo un punto, porque es que terminó con 10, porque el árbitro echó al señor Daniel Torres, bien echado, porque pisó a un jugador del Deportivo Cali, pero hoy vi la misma jugada, John Torres, el pelado de Independiente Santa Fe, pisa a Monroy del Deportivo Pereira, la misma jugada, y va al VAR el árbitro, y le saca amarilla, entonces no miden con el mismo rasero. De todas maneras, refiriéndome al partido, creo que Medellín, en el segundo tiempo, fue valiente, como dijo el técnico, el señor Alfredo Arias, y salvó un punto en la ciudad de Cali. Te estoy viendo festejar un punto ante, ese no es el Deportivo Cali, esos son los escombros, que quedan del Deportivo Cali, ese no es el Deportivo Cali, y te estoy viendo feliz, exultante, festejando un punto. Yo no perdí 4-1, ojo que yo no fui el que perdí 4-1, no fui el que perdí 4-1, Nacional empató 1-1, con esos mismos escombros, con esos mismos escombros, Nacional empató 1-1, y aquí lo volvieron ropa de trabajo, y no se te olvide, que nos perdieron por culpa del chino, Sandoval, no se te olvide ese detallito, pero vean como es la cosa, están insultantes, es que rescatamos un punto, cuando Nacional empató 1-1, con esos mismos escombros. Este señor es sordo, es sordo, yo por eso advertí, advertí, hay que ver como se empata, yo dije, yo voy a ganar a Cali, pero si empato, tengo que analizar como empaté, y a mí me parece que Medellín salió el punto, salió el punto, como se dio el partido, Medellín salió el punto. Absoluta, bueno, es cuestión de gustos, cuando Nacional empató con ese mismo escombro, destrozaron aquí en esta mesa nacional, hoy empatan con los mismos escombros del Deportivo Cali, y están, oh, pletóricos, ¿cuántos jugadores le echaron a Nacional en el partido? Hagamos una fiesta, ¿cuántos jugadores le echaron a Nacional en el partido? Con el Deportivo Cali, hagamos la fiesta, sí, hagamos la fiesta, señores hinchas, que están muy bien orientados, por empatar con lo que queda, de lo que fue a otra hora, el gran Deportivo Cali. Bueno, el técnico Alfredo Arias quiso descansar a varios jugadores, entre ellos a Alvarado, por ejemplo, pero lo tocó Uy Carlos en el segundo tiempo, ante la expulsión, comenzando la etapa complementaria de Daniel Torres, jugadores que produjeron un buen resultado, otros no, por ejemplo, lateral derecho, Orejuela, está inmerso en los dos goles del Deportivo Cali, el hombre pide excusas a los hinchas del Medellín, porque les fue una noche terrible para Orejuela, o da excusas, Pons completó 11 partidos sin goles, es una de las fallas que tiene Medellín, dentro de este gran Medellín, que se está constituyendo, no hay goles en el centro delantero, no hay goles en el centro delantero, usted lo dijo ahora, el mejor Medellín de la historia, pero mire, usted me dijo, y no es campeón, Nacional Extraordinario 71, y no fue campeón, es de París Extraordinario, si quiere les cuento, porque no fue campeón, si quiere les cuento, porque no fue campeón, el mejor equipo que ha tenido Nacional en su historia, estamos hablando del Medellín, y ha dicho el técnico, y ha dicho el técnico, hombre, me preguntan que si esta es la mejor nómina de Fútbol, cuando reamparcan los que fallan, va a ser la mejor nómina del país, dice el técnico Alfredo Arias, y le faltan como cuatro jugadores. Con todo lo que se jugó Medellín, en ese compromiso, pues en un Cali, que está muy necesitado de puntos, y que viene en una crisis deportiva y económica, que hace mucho rato, no pasaba en esta gran institución a su carrera, desgraciadamente, pues para el Cali, no se le dan mucho las cosas, pero Medellín, lo tuvo todo para ganar, Medellín elabora, Medellín llega al área, pero tiene un problema grande, también en definición, y creo que ahí también ese empate dos a dos, da fe de lo que ocurrió durante los 90 minutos. A mí me parece que hubo un partido con muchas emociones, positivas y negativas, dependiendo del punto de vista del cual se mire, porque Medellín es más, me parece que Medellín hizo los cuatro goles, y quedó dos, dos, y porque hizo los cuatro goles, dos goles a favor, un autogol, y Orejuela le entrega el balón al Chino Sandoval, para que Teófilo marque el primer gol del equipo deportivo Cali, hubo muchos errores en defensa, que es lo que estaba, y me parece mejorando el técnico Arias, en relación con el semestre anterior, pero teniendo en cuenta la necesidad del deportivo Cali, teniendo en cuenta el penal que desperdicia el Chino, y teniendo en cuenta que Medellín terminó con 10 hombres, el punto vale. Bueno, a ver, tenemos los resultados de la jornada, valiosísimo, valiosísimo, claro que vale ese punto. Calmado González, calmado, a ver, los resultados aquí están, Gustavo. Boyacá, Chico 0, Águilas 1, América 4, Atlético Nacional 1, Envigados y Millonarios juegan mañana a las 10 de la mañana en el Polideportivo Sur, Santa Fe le ganó 1-0 al Deportivo Pereira sobre el final, y Atlético Junior pierde 0-1 con Deportes Tolima. La equidad, Caguárez, ya no se ha jugado, Petrolera, Caldas, Medellín, Bucaramanga, Magdalena, Cali, y Pasto Huila, los partidos que restan. Bueno, a ver, ¿qué más? La tabla de posiciones, entonces, en primer lugar está Águilas Donadas con 27 puntos, segundo América de Cali con 26, tercero Atlético Nacional con 24, tercero Nacional, cuarto Independiente Medellín con 22, Independiente Santa Fe con 22, en la quinta posición, sexta para Deportes Tolima 19, en la séptima Millonario 19, y en la octava Alianza Petrolera también con 19. El noveno unió Magdalena con 18 puntos, le sigue Junior con 17, Pasto 11 con 17, puesto 12 Atlético Huila con 16 unidades, Caldas también tiene 16, Bucaramanga 16, en el lugar número 15 Deportivo Cali con 14, Boyacá Chicó puesto 16 con 14 unidades. Deportivo Pereira 12, Equidad 12, Jaguares 9 y Envigado con 8. Próxima fecha, es así, Cirujano. Jaguares contra Junior, Tolima recibe al Boyacá Chicó, el Bucaramanga, el Santa Fe Nacional contra Envigado, en el Atenasio y Herdó, Águilas contra Deportivo Pasto, Pereira contra el Deportivo, América de Cali, Caldas contra Medellín, en Palo Grande. Domingo. El Domingo, Millonarios contra Unión, en el Campín Cali contra Alianza Petrolera y Huila contra la Equidad. Bueno, señores, qué catástrofe nacional de tercero, qué catástrofe. No, 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 catástrofe. Qué catástrofe nacional de tercero, no, 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 ¿qué vamos a hacer? Ahí no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Sí, hombre, ya empataste el partido. Que no hay nada, qué catástrofe, qué catástrofe, qué catástrofe, no, no, ¿qué vamos a hacer? Esa es la autocrítica del hombre, ¿qué vamos a hacer? Ah, perdió 4-1 y todavía está buscando los goles. Pero vos no ganaste a un remedio de equipo que te llamaba Cali. Pero sumé, 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 sumé un punto. Luciano, por favor, me regala el número del 1 al 25, por favor. 20. El número 20 corresponde a William Castrillón del barrio Belén. Dos personas ven el programa Un Hombre y Una Mujer y da dos nombres, señor Lavo, Leonel y Cardona. Claro, Leonel Álvarez y Edwin Cardona. Esa es la respuesta. Don Gustavo del 25 al 50. El número 41, el 4 y el 1. María Alejandra Franco de Gira, Don Dota. Cinco personas ven el programa, dos hombres, una mujer y dice que Herrera... Qué chistoso, ¿verdad? Luciano, estoy dando lo ganado. Estoy riendo. No, 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 no. Especialmente su hombre. Entonces, vea, acá, María Alejandra Franco, cinco personas ven el programa, dos hombres, tres mujeres, Leonel y Herrera. Hernán Darío Herrera, sí. Hernán Darío, del 50 al 75, cirujano. 71. 71. Darío se púlveda del barrio Aranjuez, dos personas ven el programa y me dice que Quintero y Cardona. ¿Quintero? Pero Quintero no jugó en... Ah, sí, Quintero no jugó en Nacional. Pues claro, ahí empezó su carrera deportiva. Así él no se acuerde, así él no lo quiera recordar. El tal Quinterito. Por favor, del 75 al 100, Juan Diego. Pero Quintero no jugó en América. No jugó en América, es verdad. No jugó en América y Nacional. Anule eso, porque Quintero no es americano. a ver, ¿cuál Quintero? De pronto hay un Quintero que no sabemos cuál es, pero el Quintero Juan Fernando no es. No, Juan Fernando Quintero no es. Pero bueno, démosle aquí, señor, No acertó el... El número, ¿cuál me dijo? 94. El número entre cuatro corresponde a Jimena Agudelo, que vive en el 12 de octubre, debe decir, cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres, y ella dice que Edwin Cardona, que jugó en los dos equipos y Leonel Álvarez. 120. déme del 100 al 117. 117. ¿El último? Sí. Bueno, Jorge Ovidio Tavares, vive en el barrio La América, seis personas del programa, tres hombres, tres mujeres, y él dice que allá jugaron Leonel de Jesús Álvarez Zuleta y el que jugó anoche Edwin Cardona, correcto. ¿Vamos con los vitrinazos? Sí, señor. Esperamos porque tenemos vitrina, a ver, máster. Bueno, para Jaider López, de Paz Lubricantes, un abrazo ahí, para Jaider, a esta hora del vitrinazo. Lo mismo para Guillermo Echeverry, hincha del Medellín, en San Antonio de Pereira, que no se pierde el programa. Y para el fiscal Jorge Álvaro Peña, un aplauso para el fiscal Hombre, un reconocimiento, ese reconocimiento se lo dieron en Bogotá esta semana, por ser el mejor periodista del fútbol aficionado en Colombia. Pronta mejoría para mi amiga, la señora Olga Suárez Mira, en el municipio de Bello. Olga no, Olga no. Pronta mejoría, de todas maneras, para mi querida amiga ya en Bello, y un abrazo para Ángela Cardona, en el municipio de Apartado, para Gloria Suárez Mira, para Gloria Suárez Mira, que estaba enfermita, pronta mejoría, mi adorada Gloria. Saludos vitrinazo para el Club Fortaleza Palermo, ahí está en pantalla, para Chucho Orrego, Chucho Orrego y esposa Margarita Londoño, Bodas de Plata, para Lilian Henao, hincha Atlético Nacional, Catalina Vázquez, hincha independiente de Medellín, José Vélez, Gabriel Ceballos, Wilson Bermúdez, hincha rombos. Bueno, saludos de Medellín, a Gustavo Álvarez, a Freddy Pineda, Edi Fernández, Darío Restrepo, y en Río Negro, Alcides Tobón, David Bustamante, Gregorio Erjuela, y en Irardota, Leonel Ramírez. Para Wilson Bedoya Guevara, periodista de la ciudad de Pereira, que está mañana de cumpleaños, un abrazo especial. Vitrinazo para don Pablo, de la Academia Verde, para Leticia Orrego, para Cristóbal Naranjo, para don James Ospina, Vitrinazo para todos los internautas. Bueno, aquí me quedó el Vitrinazo, también para Darío Fernando Montoña Londoño, Andrés Felipe Montoya Londoño, me queda otro Vitrinazo para Juan Blandón, de TAC Super, el 472, que nos pide Vitrina, y Mauricio Mazo, para todos ustedes, nuestro Vitrinazo. A todos ustedes, se nos acabó el tiempo, si Dios lo permite, estaremos mañana, en el Super Debate de Radio, toda la semana. Se nos acabó el tiempo, recuerden las palabras del salmista, en paz, me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tu Dios, me hace vivir con fe, Dios les bendiga, permiso. Este programa, no contiene escenas de sexo.